Llegar a una ciudad en la que nunca antes habías vivido supone todo un reto. Máxime, cuando esa ciudad se encuentra en otro país, pertenece a otra cultura y en ella se habla una lengua completamente ininteligible. Resulta duro volver la vista atrás y ver todo lo que se deja, con esa sensación de caminar hacia el abismo, hacia lo desconocido. Los primeros días, las primeras semanas, son especialmente duros, difíciles. En ocasiones sientes la necesidad de tirar la toalla, renunciar al camino recorrido hasta el momento, volver allá a donde dejaste a tu amor, a los tuyos, donde te dejaste a ti o a quien creías que eras. Porque volver es fácil, pero no hay nada como una temporada más allá de la frontera para ver que en tu antiguo barrio todo sigue igual. Solamente tú has cambiado. Pero el tiempo de incertidumbre pasa. Te empiezas a labrar nuevas amistades, nuevos conocidos, nuevas rutinas y nuevos objetivos en la vida. Empiezas a sentir que una parte de ti también está tomando forma en el lugar donde te encuentras ahora. Todo empieza a resultarte familiar. Los miedos de la incertidumbre del comienzo van desapareciendo. Y sin darte cuenta, un día compruebas que te has enamorado de esta ciudad. Porque no hay nada más arriesgado y gratificante que salir de tu zona de confort. De ver lo grande que eres tú y lo pequeño que es el mundo. De comprender, en definitiva, que lo importante no es el hecho de estar viva, sino el de vivir. Yo ya he vivido todo eso. Ahora te toca a ti. ¿Te animas? Yo ya te estoy esperando. No tardes. Yo ya te estoy esperando.